Ha sido uno de los jugadores más regulares en el torneo hasta el momento, incluso anotando dos goles, el último de los cuales le valió al equipo ganar una semana de relativa calma. El defensa rojinegro Víctor Balta considera que las cosas hasta el momento no se han hecho mal en el equipo, pero que los resultados no los han acompañado. El jugador a su vez reconoce que el haber conseguido un punto en Cajamarca ha ayudado al equipo a encontrar tranquilidad y poder esperar el reinicio del torneo con las mejores expectativas. El tema del director técnico no podía estar ausente, ya que el dilatado anuncio del nombre del nuevo estratega dominó es importante, pero al parecer no pasa por la mente de Balta. Es un tema diligencial, ellos se encargan de eso, nosotros somos trabajadores del club y nuestro trabajo es sacar en la cancha, así que nosotros nos debemos a esto y la decisión que ellos tomen la tomarán ellos y esperemos que sea la correcta y nosotros seguir entrenando de la mejor manera. Los trabajos continuarán bajo la dirección de Ricardo Medina hasta que la administración temporal llegue a un acuerdo con alguno de los entrenadores con los cuales estaría negociando.